Tengo el super plan, jueves, viernes y sábado a las 7 y 30 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Esta obra es una obra muy importante para nuestra compañía, la congregación, porque es una obra que hace un llamado a la memoria de este país, de esta ciudad, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la violación a los derechos humanos, con los feminicidios que tanto nos duelen y que debemos parar. Basada en uno de los feminicidios más atroces de nuestra historia, al Teatro La Candelaria en el centro de Bogotá llega la historia de Juliana Samboní. En el dolor de su familia y en la injusticia de la sociedad colombiana frente a este caso que nos perturbó y nos conmovió y nos conmueve todavía de una manera muy fuerte. ¡Qué buena respuesta don Ernesto!